Vamos a ir de regreso contigo, Juan, que nos acompañas desde aquí, desde nuestros estudios también, para que nos expliques un poco de lo que está ocurriendo en este momento, si es que puedes ver las imágenes después de que el presidente Trump llega al hospital Walter Reed. Juan. Sí, te escucho, Ilya. ¿Tú conoces el hospital? ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que está ocurriendo? Mira, básicamente lo que está ocurriendo ahora, vemos al presidente que va a entrar al hospital. ¿Sabe qué es lo que se puede esperar realmente una vez entra al hospital? Lo primero, signos vitales. ¿Cuál es la presión sanguínea del presidente? ¿Cuál es la oxigenación del presidente? ¿Cuál es la temperatura del presidente? Son las primeras cosas que tenemos que saber, que el presidente está estable. Obviamente lo vemos caminando, así que asumimos que esas cosas probablemente van a estar bien. ¿Qué es lo otro que quiero saber? Marcadores de sangre que son importantes. Es importante para entender el nivel de inflamación, entender cuál es el riesgo de posibles coágulos, para así tratarlo de manera adecuada. Oxigenación es importante, como hablábamos. Esos laboratorios, que en el hospital obviamente van a tener los resultados de manera muy rápida, son claves a la hora de determinar cuáles son las terapias apropiadas. ¿Qué más quiero saber? Una vez que ya tenemos al paciente, en este caso el presidente de los Estados Unidos, en el hospital, yo le haría una tomografía computarizada de los pulmones, porque hay veces que con el coronavirus ya vemos infiltrados en los pulmones antes de que realmente el paciente empiece a tener síntomas severos. Si ese es el caso, yo como médico ya me voy preparando para los síntomas que puede experimentar el presidente en los próximos días o en las próximas horas. Eso realmente es lo que tiene que ocurrir en el hospital en estos momentos. Tenemos que entender en dónde estamos y hacer una serie de estudios que nos pueden ayudar a entender en dónde podemos estar mañana o pasado mañana y cómo nosotros vamos a actuar ahora para prevenir que el presidente de los Estados Unidos llegue a esa posible condición. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos en el hospital. Tan pronto el presidente tenga acceso a todos estos cuidados. Juan, desde luego, ayúdanos a entender esta decisión médica. Melania Trump, 50 años, con tos, con dolor de cabeza, se queda en la Casa Blanca. El presidente, de acuerdo con la Casa Blanca, tiene síntomas leves y a él lo llevan. Entiendo perfectamente que el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y no Melania Trump. Pero a uno de 74 años sí lo llevan hombre y a otra mujer se queda. ¿Por qué los hombres han sufrido más en esta pandemia? No sabemos realmente todavía. Jorge, te puedo dar la explicación que muchos científicos entienden que es la posible explicación. Es que este virus, el coronavirus, necesita de unos receptores en las células para poder invadir la célula, empezar a replicarse en la célula y expandirse por todo el cuerpo. Esos receptores en nuestro cuerpo se llaman ACE2. ¿Por qué en los hombres, de manera más severa? Pues resulta, Jorge, que los científicos han demostrado que los receptores ACE2 están en una cantidad mayor en el cuerpo de un hombre que en el cuerpo de una mujer. Y por lo tanto, se ha postulado que eso es una de las razones por las cuales en los hombres se puede dar una enfermedad más severa. Gracias.